¿Qué cosa? ¿Tú sabes qué? Ay, me voy pa'l colada, a bailar hasta mañana Colada, 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 colada Mira, allí donde se baila, donde las noches son locas Ay, con la linda mirada Life is good, y mancoja Mira que bonito es Con el manto que suena Colores lo que tú ves ¡Vamos! Mira que esta noche me voy al coloco Latin Dance Ay, Dios mío